Bien, señores, nosotros seguimos con más en nuestro programa y hoy tenemos el placer de recibir a Joaquín Aquino, ya postalita fija de este programa seminarista. Luego de esa experiencia de Ucrania y todos los testimonios que hemos vivido y compartido con él, pues hoy queremos andar por otros tópicos. Yo sé que él también a través de las redes trata pues de evangelizar, llevar ese mensaje. Y hoy, Joaquín, nosotros queremos aquí en Domingo Familiar poder hablar de tantos temas que a diario toman notoriedad y afectan a la familia, están afectando a la población. Hablamos de redes, hablamos de los jóvenes, Nini, de tantas cosas, lo que pasó en la semana, la semana pasada en la zona colonial. Tenemos mucha, esto es un recorrido que vamos a hacer, señores, porque de verdad que tenemos que hacer la contra y creo que como bien dice la palabra de Dios, el mal lo vamos a vencer a fuerza del bien. Entonces, Joaquín, aquí te tiro esta pelota caliente. Bienvenida. ¿Lo puedo mandar a correr? No. Hubiesen dicho. No, nos toca, nos toca y te toca a ti sobre todo. Ay, Dios. Tienes una misión muy importante y sé que la iglesia también tiene que levantar su bandera y poner ese gran granito de arena que siempre ponen las familias para fortalecer y poder dar respuestas diferentes. Cuéntame, ¿cómo tú ves este panorama? ¿Qué vamos a hacer con todos estos escenarios de las redes y cómo está impactando en la familia sobre todo? Gracias primero por la invitación. De verdad, muy agradecido de que me tengan en cuenta. Sí, claro. Bueno, viendo la situación que está sucediendo actualmente, yo siempre motivo a las personas de ingresar a los medios de comunicación y a las redes sociales a evangelizar. Porque es verdad de que muchas personas satanizan lo que son las redes de comunicación, las redes sociales. Pero el mismo Papa Francisco ya ha invitado a entrar a estas redes sociales y hacer lío y evangelizar. Incluso ahora en el sínodo que acaba de concluir, hay un documento que habla sobre esto. Habla sobre las redes sociales y dice que hay que formar a aquellas personas que evangelizan en las redes sociales. No es solamente coger las redes sociales y vamos a hablar todo lo que queremos. El Papa en el documento decía que no solamente eso, hay que educar a estas personas que tienen la posibilidad, que tienen la misión. Incluso comparaba esta misión como cualquier otra misión de ir a evangelizar a cualquier país. Entonces, las redes sociales ahora mismo es un plus. Hay que entrar a las redes sociales y evangelizar. ¿Por qué? Porque ahora mismo vemos muchas cosas negativas en las redes sociales. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros para cambiar eso? Y no solamente eso, también hay que ver que es lo que yo siempre he comentado, es el apoyo. Nosotros como cristianos estamos apoyando las cosas nuestras. O me pongo yo a ver que una pelea, bueno, el caso ahora mismo que ha pasado, que se ha comentado mucho en esta semana, que es la de dos niños que han atacado a otro niño. Yo siempre he comentado de que los videos, si tú lo denuncias, esos videos se eliminan. Pero si está todavía en las redes sociales, significa que las personas no lo han denunciado, sino lo miran y lo contemplan. Hay un detalle importante y siguiéndote, has dicho algo sumamente determinante. La invitación a prepararse, a educarse, para hacer un buen uso de las redes. Yo creo que es algo tan fundamental como el alimento que necesitamos todos los días para estar vivo. Porque la gente ha tomado esto como un recurso de chabacanería, de un relajo, de pasarla bien, de decir cualquier cosa, no importa lo que sea. Si es vulgar, si es descompuesto, si no va a tener ningún aporte positivo, o sea, no importa. Entonces, la gente no se está dando cuenta que con este avance de la tecnología y las redes, todo el que tiene un micrófono en su boca o en sus manos debe entender que es como si tuviera una UCI o una ametralladora del más alto nivel. Porque todo lo que tú dices por esa boca va a impactar en el alma, en una familia, en una persona, en un ser humano. Si podemos ver un poco la historia de muchos países, cómo ha comenzado una revolución en ese país, ha sido a través de un micrófono, de personas que se han manifestado y han invitado a las personas a salir a las calles, a reclamar sus derechos y todo, y las personas le escuchan. Por eso me impacta siempre cuando una persona dice que soy ídolo de tal artista. Este artista es un ídolo. Si vamos en el contexto bíblico, un ídolo es aquel que le quite el lugar a Dios. Entonces, esta persona que cuando venga un artista, que lloran y todo, este artista no sabe muchas veces el poder que tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona que tiene, digamos, este poder? Es saber educar, saber guiar a las personas por el bien. Muchas veces no lo hacen así. Bueno, y es lo que pasa, es lo que pasa con la mayoría, no diría con todos, pero con una gran cantidad de los influencers. Correcto. Están haciendo uso de un recurso y de una posibilidad y una capacidad quizá de liderar, de poder conectar con la población. Entonces, no las usan apropiadamente. Y lo que está pasando ahora todavía es mucho peor porque se están elevando, están dando rienda suelta al ego y sobre la sombrilla de entender que has revolucionado la comunicación y que ya no es como antes, como cuando tú estabas en la comunicación, cuando trabajabas en el sábado de corporán y como nosotros hemos venido de los medios, ¿verdad? Que no ha sido fácil tú posicionarte, entrar y tener un lugar y poder desarrollar tu talento o hacer un trabajo limpio y que dé fruto más adelante. Ahora no, ahora cualquiera tiene un micrófono en la mano, tiene una posibilidad, puede llegar a miles de familias, tanto dentro como fuera del país, pero no hay una conciencia de qué es lo que voy a llevar, a quién es que voy a lastimar. Y ver por las redes esos niños que simularon un secuestro, pero muy perfecto, que lo amarraron y que eran policías y todo lo que decían y sobre toda la tortura que sometieron ese niño. ¿Dónde lo aprendió? Pero te puedo dar otro caso, ya eso pasó hace más de seis meses, ocho, de un niño que mató a otro niño en México, un niño de nueve años mató a uno de once o viceversa, solo porque perdió un videojuego. Exacto. Entonces. Es el otro tema. Entonces la pregunta es la educación, porque yo lo digo según mi experiencia, hasta el sol de hoy yo dependo de mis padres, de que la educación que me dieron mis padres es la persona que soy el día de hoy, pero está en que mis padres todavía me están educando. Tengo 37 años de edad y ellos todavía se preocupan por mí, todavía me corrigen, todavía me dicen la verdad, me dicen lo que yo pienso. Incluso mis hermanas que ya tienen hijos, que están casados, están casadas, ellas todavía les preguntan a mis padres, ¿qué usted piensa de eso? ¿Qué usted piensa de aquello? Porque los padres son los que guían. Hoy, lamentablemente, vemos unos padres que se quieren desligar muchas veces la educación. Me acuerdo en la noticia hace como un mes que vi a una señora que decía al gobierno que venga a arreglar la escuela, que no puedo mandar a mi hijo a la escuela, entonces tengo el hijo el día entero aquí, ¿y cómo yo voy a tener a este niño aquí? Este niño debe de estar en la escuela. Eso es lo que preocupa y eso es lo que hemos visto a través de los tiempos. El deterioro en que están corriendo los valores, la desconexión de las familias, los padres que son los verdaderos protagonistas y responsables de la dirección y el accionar de sus hijos en muchos de los sentidos. Si no los formo bien, si no le doy ese seguimiento, ese acompañamiento desde esos primeros años, no esperar que tenga 15, 16, 17, 18 años y empiecen a replicar toda la inobservancia que no hubo hasta esa etapa, yo pienso que la dirección sería diferente. Y si los papás no toman, la familia no toman control de las redes, esos dispositivos en casa y marcan una línea directa y un hilo conductor definido hacia dónde van y qué van a ver y cómo lo vamos a seleccionar y qué es lo que entra en mi casa y qué es lo que no. Un papá responsable debe decir, bueno, yo no necesito ayuda extra de fuera para la formación de mis hijos, no porque yo voy a dar lo que yo aprendí, lo que yo creo que es bueno, lo que le puede servir. Pero ahora no, ahora los papás tienen otra mentalidad porque están enrolados en lo mismo. Entonces, ahora el dispositivo que me eduque, la nana, la escuela, o sea, todo el mundo tiene la responsabilidad de educar al hijo menos ellos. Mira, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad estudiando comunicación social, hice un trabajo que decía la influencia de los dibujos animados en los niños. Y ahí yo me di cuenta, porque es encuesta en las escuelas y todo, de que los padres se desvinculan de la educación de los niños y le dicen a los profesores que eso es parte de ellos. O a veces le dicen, tú te sientas en la televisión o con el dispositivo y ya yo me desligo. No, él está viendo muñequitos, pero no saben que existen diferentes tipos de muñequitos. Porque están los dibujos animados de Estados Unidos y los dibujos animados de los anime. Entonces, la cultura anime, que es todo un tema que pudiésemos hablar muchísimo sobre eso, es toda una cultura que hay que tener cuidado, que no es la misma que República Dominicana ni que Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ellos ahí plantean lo que es la violencia según ellos su punto de vista. Pueden plantear cómo es la aventura toda una vida. Ellos la plantean, pero para ellos, ellos tienen estos anime clasificados según el gusto y según las personas. Ellos, está el shonen, está etcétera, etcétera, que no voy a mencionar términos que no me van a dominar. Pero están divididos por edades, está dividido para jóvenes, para muchachas, si es de canto, si es de fútbol, pero incluso están divididos para personas que tengan alguna preferencia sexual, porque incluso tienen eso. Entonces, ¿qué está viendo tu hijo? Porque para mencionar uno de los tantos, hay uno que se hizo popular, que se llamaba Afro Samurai, que ese lo que era sangre pura. O sea, tú lo veías y ya al final tú te veías la ropa porque tú decías, estoy bañado en sangre. Y muchos padres, ¿qué hacían? Veían esto, que su hija estaba viendo muñequitos, pero no estaban viendo qué contenido. Que no estaban filtrando el contenido ni el material que llega a casa, que le va a impactar de una manera muy directa. Perdona, ahora que yo he estado de misión aquí en los lados de la frontera. Vamos a hacer una pequeña pausa y al retorno, entonces, me cuenta esa experiencia y le dejo la pista un poco tibia a los televidentes sobre los jóvenes mini, que eso va a estar súper interesante. De regreso, señores, compartiendo aquí con Joaquín Aquino. Ya ustedes han visto lo que nos están siguiendo desde el inicio de la entrevista, lo interesante de los temas y cómo cada uno en casa debe irse poniendo el sombrero y ubicándose. Si está realmente dando ese seguimiento, ¿quién está educando a mis hijos? Lo estoy haciendo yo desde mi vivencia, desde lo que mis padres me enseñaron, o realmente las redes o la escuela o quién sabe quién más. Joaquín, nos quedamos ahí en tu experiencia de la frontera. Ya, como decía, estaba de misión en Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, y nos encontramos con un matrimonio de que ellos se quejaban mucho porque ellos decían que no entendían cómo su hijo hacía tal o cual cosa, pero estaba metido, sumergido en las redes. Y ellos decían que no sabían cómo ponerle control. Y ahí nosotros le dijimos, ¿por qué tú no pones un control parental? ¿Qué es eso? Al hacer esa pregunta, tú te das cuenta de qué tienen las personas en la cabeza. Es decir, que se desligan de la educación del hijo. Porque un control parental para las personas que no saben es tener un control de qué ve tu hijo y cómo lo ve. Es decir, que tu hijo puede ver las cosas en el horario que tú como padre decidas y podrá ver lo que tú decidas. Conozco una persona de España que ellos le dicen a los hijos, cada uno tiene una hora para usar el internet, en lo que quiera. Pero, ¿cómo se lo da? Él, de su teléfono, él le da una hora al dispositivo. Entonces, el hijo usa el dispositivo, pero él está viendo lo que está haciendo el hijo. Y él tiene un cronómetro. Cuando termina, automáticamente se desconecta. Si el hijo necesita más internet por la escuela u otra cosa, el hijo tiene que ir a pedirlo. Pero si no, no hay, ya se termina. Un control, porque hay que tenerlo definitivamente. Y yo creo que todo lo que vivimos ahora y que estamos viendo es algo que debe llamar poderosamente la atención. Y vemos lastimosamente muchos niños de meses, no vamos a hablar ya de grandes, de meses, que ya tú le das el dispositivo y se lo quita. Y la crisis. Hemos visto niños por las redes que por una mamá quitarle el celular, cogen un cuchillo. Oye, entran en una crisis que no se ha visto tanto en República Dominicana, pero se ve en otros países y aquí también. O sea que el trabajo que se está haciendo a través de las redes para entrar en esa vida y manejarla desde la adicción y desde muchas situaciones y desde estos materiales tan inapropiados, están ganando la batalla. Hablaba ahorita antes de la pausa sobre los jóvenes, tú supiste, ¿verdad? Ni aquí ni allá. Ni trabajan, ni estudian, ni valores, ni respeto, ni nada. ¿Qué vamos a hacer con esta población? ¿Qué va a hacer de nuestra sociedad? Eso es muy buena pregunta, porque según el Papa Juan Pablo II, cuando habla de la familia, habla sobre esta educación y este seguimiento que se le debe de dar a los jóvenes y a los niños. Entonces, otra vez, cae todo sobre los hombros de los padres, porque ese es el detalle. Y también no solamente eso, es saber en qué entorno se están involucrando los hijos. Porque muchas veces los padres, por ayudar, por acomodar a los hijos que hacen, le damos de todo. De todo. Entonces, no entiende que lo estamos malcriando. Entonces, cuando tú malcrias a un niño, porque tú le das todo cuando el niño va a la sociedad y se encuentra que tiene que, cuando se case, tiene que fregar, tiene que barrer. Entonces, ya entra en crisis. ¿Cómo es posible? Porque mi mamá no me enseñó. Y ya he visto casos en ese sentido. Mira, y es lamentable, porque realmente, yo digo, soy de esta parte y la población, de esta generación, señores, porque hay generaciones que ya no se van a repetir, que decimos, bueno, uno replica y educa a sus hijos de acuerdo a cómo lo educaron. Entonces, yo me pregunto, lo que estamos viendo ahora, ¿cómo va a ser esa cadena más adelante? ¿Qué es lo que le van a dar a los hijos? Nos quejamos de México, de Colombia, de Venezuela, de muchos países donde la violencia, la delincuencia, las drogas y muchos detalles más, ha dominado por mucho tiempo. Y luego aquí nosotros, ¿por qué estaremos siendo dominados? ¿Y cómo va esta población a responder? Y eso porque la semana pasada hemos visto que en la zona colonial, una zona emblemática, histórica, patrimonio, 50 veces de la humanidad, una reserva cultural de nuestro país, donde recorre el mundo, es nuestra carta de presentación, de vendernos hacia afuera. Los turistas, lo primero que quieren es venir a conocer la zona colonial. Y yo me pregunto, esas acciones de la celebración de Halloween, no solo de este año, sino de años anteriores, y esta hazaña que, entre comillas, la protagoniza y o lo acusan de protagonizarlo, Santiago Matías, es lo que vamos a vender, es lo que le vamos a decir al mundo, que eso es lo que pueden venir a ver aquí. ¿Y qué es lo que pasa con la zona colonial? Yo sé que es la gente, sé que es la familia, pero ¿qué vamos a hacer para rescatar ese baluarte que tenemos tan importante para nosotros? No, no hay más allá, porque ahora mismo nos estamos enfocando en una zona. Pero hay que fijarse que lo que ha pasado en esta zona está pasando en todo el país, incluso en el momento que teníamos el COVID, que no podíamos salir. Recordemos el teteo fuerte que había en las calles. Entonces, ahí está lo que es la educación. Muchos de estos jóvenes salen a beber, a consumir drogas y eso, porque ahí es que se sienten bien y se le olvida de un amor profundo que Dios le tiene. Mira, ahora que hablamos sobre esto de la familia, me acuerdo de familias que se sientan cada domingo a hablar con sus hijos, a rezar con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? No solamente los domingos, es saber cuándo tú te sientas con tus hijos a revisarles la tarea. Te sientas con tus hijos en el almuerzo, hablar con ellos, aconsejarles. Te preocupas, ¿dónde estás? Yo siempre doy un ejemplo, que yo tengo 37 años y mis padres todavía me preguntan, ¿dónde está? ¿Por dónde viene? ¿Llegaste? ¿No llegaste? Un seguimiento. Entonces, esta situación que pasó en la zona colonial, yo dijera que eso es una alerta de ver lo que tenemos en la sociedad. No buscar ahora mismo culpables, porque ahora mismo se está buscando un chivo expiatorio, que es la culpa de todos nosotros. No, y yo creo que las autoridades en términos generales también tienen que poner el control, tomar el control. No es lo mismo para mí o para cualquiera ver que en la 41, por ejemplo, en la 42, que pasan unas fiestas, ya tú sabes, peluznante, una serie de cosas, lo que se vive ahí en esa zona. Tú lo puedes ver, bueno, tú puedes entender la cultura, el nivel de educación y cómo esa generación se ha fomentado y se desarrolla en esos ambientes. Tú lo puedes ver hasta como normal y decir, bueno, yo no voy por el capotillo, yo no voy por allí o tal cosa. Pero hay una cosa indirecta, y disculpa que te interrumpa, ¿qué música que están escuchando? Exacto, pero ahí es que voy. La misma música te induce a eso. Ahí es que voy. Ellos se han formado en estos ambientes con aquellos líderes, estos artistas que en sus letras te incitan y te llevan. Pero que tú lo veas y veas ese despliegue en una zona como la zona colonial, donde tú entiendes que es otro nivel y que es un patrimonio cultural de la República Dominicana. Que tú veas que estos desenfrenos y estas conductas tan inapropiadas, porque se dañan, se hacen daño, dañan la propiedad privada. Si tú no te cuidas, hasta pierdes la vida. Ellos mismos se lesionan la droga y todo lo que se mueve, que para nadie es un secreto. Entonces tú dices, ¿es esa la carta de presentación de República Dominicana ahora? Hemos perdido mucho el valor humano. Hacer las cosas, hacemos las cosas muchas veces porque el otro te dice que lo hagas o te induce. Pero ¿qué pasa? Los valores patrios, los valores bíblicos, lo hemos dejado a un lado. Me acuerdo una vez, no entro en política, pero pasó una vez de que aquí se utiliza una campaña política utilizando a los padres de la patria, llorando sangre y lo desfiguraron. Nadie se manifestó en contra de eso. Entonces yo digo, ¿cómo es que nosotros, nuestros símbolos patrios, dejamos de que el valor principal de valorarlos valga la redundancia? Si no, lo utilizamos a mi conveniencia. Miremos también los símbolos religiosos. Actualmente, muchas cosas que pasan dentro de la iglesia es porque las personas ya no lo valoran, ya no sienten esa cercanía con Dios. Entonces voy a una iglesia, como vi yo a una persona una vez, de que yo estoy en el parqueo esperando para entrar a la iglesia y la persona se bebe una botella de agua y coge la botella de agua y la esconde en los matorrales que están ahí de la misma iglesia. Yo decía, pero tú no entiendes que este es también tu templo. Entonces esta es la educación y si la gente quiere formarse, porque es que también está esto. Dios nos dio un libre albedrío, pero si tú quieres, tú verás el amor de Dios. Y por eso yo pongo el ejemplo de estas familias que le he visto del camino no catecumenal, como cada domingo se sientan con sus hijos a cantar los laudes, a hablar con los hijos, a rezar con los hijos, pero no solamente del camino. He visto de otras realidades dentro de la iglesia que hacen cosas positivas con los hijos, que salen a pasear, vamos a la misa, que el hijo no es que tú te vas de discoteca, tú vas a la misa conmigo y rezan, pero hay niños actualmente que tú le dices presígnate y te hacen una cosa que tú dices que es eso. Sí, porque es que esa desconexión, porque la percepción de muchos padres modernos, porque a veces entendemos la modernidad al revés, entendemos que la modernidad tiene que avasallar, destruir, aniquilar todo lo viejo de donde surge y de donde es la fortaleza y el soporte. Entonces, en ese tenor, la religiosidad y los valores cristianos, eso es cosa del pasado, eso de antigüedad, eso no funciona. O sea, la gente se ha desconectado, las familias, y no saben que de un principio básico como ese son muchas las batallas que los hijos van a librar y muchas las fortalezas que pueden encontrar. Y es una ayuda idónea para cualquier familia que se agarra de ese bastón de los valores cristianos y los valores como tal para formar a sus hijos. Son muchas las batallas y muchas las fortalezas que van a tener esos muchachos para saber decir que no a todo esto que estamos viviendo y a esto que estamos criticando hoy. Hace tiempo que venimos con este tema de las redes y cada vez nos superan. Las cosas nos van superando. Disney, Next Free y cuantas plataformas más e instituciones que poco a poco están llevando su material de la manera que quieren poniendo en la mente de esos niños una serie de cosas a través de mensajes subliminales y otros tan claros que van liderando. Entonces yo quiero que ahora en esta parte final, Joaquín, nosotros podamos hacerle una invitación especial a la familia. A que sea, pues, se ponga esa armadura de Dios y salga a hacerle la batalla a tantas situaciones negativas que están dañando tantos jóvenes y tantos adolescentes. No, es como hemos dicho. La familia es la parte fundamental de toda sociedad. Y en el momento de que destruyamos, que el demonio pueda destruir la familia, va a destruir la humanidad. Entonces, ¿qué quiero decir? De que ahora mismo los padres pueden controlar lo que hacen sus hijos. Vean las cosas que ven sus hijos. Acompáñenlos. Las preguntas que ellos tengan, respóndalas dentro de lo que pueden. Pero acompáñenlos. Las redes sociales no son malas. El mismo Papa Francisco lo ha dicho. Pero es lo que hacemos ahí adentro. Porque yo que tengo mis redes sociales dentro de lo que puedo evangelizo, que se llaman Informativos de Vida, suscríbanse, apóyame. Pero yo he visto en este mundo que dentro de una red social que evangeliza, puede cambiar. Concluyo con este testimonio que te comentaba antes de entrar al aire. Una persona que tuvo un accidente de tránsito y quedó en muletas. Y ella entró totalmente en crisis. Se quería quitar la vida. Porque a ella le gustaba bailar, le gustaba cantar. Y decías, yo no puedo ya. Y le decía a su abuela, dile a tu Dios de que haga algo por mí. Un día cuando ella dijo, me quito la vida ya hoy. Ese día su hermana y su sobrina estaban al lado de ella. Y ella estaba esperando que se fueran para quitarse la vida. Pero su hermana estaba viendo un video del peregrino gris. Y este video le cambió la vida a esta muchacha que se quería quitar la vida. Y ella comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Porque Dios utilizó esa herramienta, esas palabras de ese sacerdote, para cambiar la vida a esta muchacha. Y hoy ella evangeliza por las redes. Oh, qué maravilla. Entonces, quiere decir que en las redes hay cosas positivas. En la familia hay cosas positivas. Pero está en los padres. La responsabilidad es de los padres. De ver cómo pueden evangelizar. Si no pueden, porque no saben. Porque nadie puede dar aquello que no tenga. Hacer que sea un sacerdote. Hacer que sea el catequista de la zona. Pida ayuda. Porque no somos supermanos. Así es. Hay muchas formas y no nacimos con el librito instructivo debajo del brazo como para hacerlo a la perfección. Pero hay muchos recursos buenos que pueden los padres utilizar para buscar las herramientas necesarias para poder formar los hijos. Señores, familias dominicanas, es ahora. Es ahora. Hay que despertar. Es el momento para tomar la rienda de la vida de cada uno de sus hijos. No permitan que lo malo le gane la batalla. Recuerden que esa es su mejor réplica. Y si no la perfeccionan o tratan por lo menos de educarla, vamos todos a perder la batalla. Nosotros seguimos con más en Domingo Familiar. Gracias.